hola hola bienvenidos a creando tu jardín un saludo a todas y todos no olviden dejarme sus comentarios y likes se los voy a agradecer mucho y pues bueno el día de hoy les voy a presentar aparte de nuestras suculentas una gran variedad grásulas jades yo creo que este vídeo si se los voy a bueno más bien de esto los voy a hacer dos vídeos tenemos pues ya varias nuestras uñas de señorita acá otro jade esta también miren es una suculenta en la sombra se pone verde acá se pone así rojita ya me gustan es hija de me gusta mucho aquí mi uña de señorita ya con muchos bebés todas están dando bebés pero me gusta la tonalidad que toman vean una aloe por acá se los escapa miren esta crásula moscosa acá tiene otra ven están muy bonitas tengo varios arreglos de suculentas miren este cactus no se los muestro la vez pasada es un cactus palito miren esta es una kiwi de la familia de las kiwis vean rositas sus hojitas va muy bien aquí miren he hecho algunas hojitas y vean algunas nacen mis coronas de cristo que siempre están floreando miren que hermosas esta es mi rosa negra ahora también está así un poquito así cerrada está dando este hijitos vean empieza a sacar este a ramificar hacer sus hijitos y me hace esto acá miren otras suculentas que les digo que he hecho así por hojita pero me gustan las de sol más que nada esta miren también es una suculenta la medusa yo la tengo así se pone así y me florea aquí estas son otras miren tipo de suculentas esta se empieza a hacer colgante está muy bonita miren esta es una volquensi vean sus hojitas sus flores que hermosas les digo que me gustan más así de sol por la tonalidad que toman ven esta miren también está muy linda aquí está la kiwi esta vean no le da mucho sol aquí más que el de la tarde y se pone así verde a estas que les da más sol vean sus tonalidades rosa entre más son más rosa aquí en este arreglo traigo varias miren esta es otra esta es otra aquí mismo tengo pues y varias suculentas miren allá al fondo aquí es otra vamos a ver si puedo mover acá esto a ver si puedo meter acá ven esta es otra igual se pone oscura acá hay otras chiquitinas que tienen miren como rositas están muy muy bonitas miren este es un sedum adolpi con el sol así se pone bonito y al fondo les digo que tengo otra pero no está así de bonita miren y estas ya se la comió miren aprovechando y vean pero esta se pone también muy bonita miren en el sol son largitos se ponen rosas vean esta otra se hace colgante y rosarios ahí tengo varios también esta es la que la tengo en una tina grande vean está enorme ya sus dimensiones son otras ya tengo mi suculenta colgada hasta acá abajo miren acá está una de sus ramas y así cuelga alrededor de la tina es una atrandescante con una garrita de oso esta creo que se llama oaxaco no estoy muy segura también se pone muy bonita en la sombra sus tonalidades son verdes y aquí miren pues agarre esa tonalidad y acá mi aloe pink que aquí sí le gustó esta pues bastante rosita miren esta es otra pequeñita esta es de las chiquitas este cactus no se los mostré la vez pasada es un cactus colgante como palitos ya me cuelga hacia allá están colgando esta es una tiene más hacia abajo que le cuelga aquí tengo más uñas de señorita con sus bebés y una luz ahí miren esta otra tránsula de fuego me encanta esa por la tonalidad acá tengo otra volquensi mi rosa negra vean acá rosa negra es una suculenta la rosa negra está allá atrás siempre les cambio el nombre acá también igual me han echado hojitas y si nacen ahí al fondo espero que alcancen a verlo estas son igual por hojita son colita de zorra igual que esta la tengo en semisombra esta es la colita de borrego este es muy muy difícil crece muy lento vean ya he echado hojitas y pues bueno ahí van también las hojitas acá está otro sedamburrito miren este es un poquito más este larguita este es más compacta vean no son iguales hay diferentes y esta es la cola de zorra y ahí tengo más suculentas por hojita esta es otra suculenta vean que bonita y esta floreando vean acá tiene otra miren esa flor se cayó ahí por eso empieza a sacar miren las ramitas y sobre esas ramitas va sacando este ahí va miren y hace una suculenta igual dio flores así porque vean y las hojitas que se caen miren es muy muy rápida de propagar esta aquí hay algunos cero este también miren que bonita está aquí mis sueños de señorita también que tengo varias y todas con hijitos y esta es otra suculenta vean se empieza a llenar de hijitos y hace muy buen esta es muy difícil se me ha complicado mucho para que me pegue pero ahí va ahí miren esta es otra de estas tengo varios arreglos nada más que los tengo hacia afuera del del barandal voy a mostrar y yo creo que con este te dije que la misma está es una que la misma me empiegué el que la misma hay que la misma vay la misma las crepúsculo y esas, esas no me acuerdo se me olvidan pues bueno espero que les guste mucho el video abajo tiene varios hijitos arriba no se si eso sean sus flores o que sean es igual una suculenta pero esta se le da nada mas y sea resolada que ven que un saludo gracias 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 Gracias.